Nace falta mi mamá Si, voy a comprar un poste Ajá Déjalo ir, déjalo ir, nos llevo aquí Bueno, vamos a hablar Yo quiero tocar este tema Vamos a hablar de tu compadre Ok, antes de hablar de mi compadre De mi ex compadre Tú sabes, yo le quiero agradecer a Alberto Maldonado Panita mío desde la infancia Desde la infancia Tuvimos en el colegio junto a San Pedro de Macoría A licencio, para Cesar Aparte del colegio, que no fuera una mitad del colegio Sino que también jugábamos juntos Jugábamos un interno juntos, gracias a él Que se le engañó para conseguir un interno Y luego a mi casa, porque no había televisión por allá Que lo dejaban conectado porque decían que se rompió la televisión Tú sabes, en el principio Eso viene, eso viene No, que se rompe la televisión Que la dañe, yo, wow Que él y yo, pues no voy a hacer un intendito Alberto Maldonado, gracias por invitarme Por traerme aquí a San Francisco Y yo veo con... Muchas gracias a mis San Francisco Rd.com A Bazooka Music.com Bazooka Music es la página oficial de San Francisco de Macoría En cuanto a la música urbana Bazooka Music Bazooka Music Bazooka Music La número uno Bazooka Music.com Villano San Pedro De Otoño Gracias también a nuestra gente Del periódico regional Y el periódico regional De nuestro amigo y hermano Tony Reyes De tu compadre vaquero Mi ex compadre vaquero Tu ex compadre vaquero ¿Por qué es? Mi ex compadre vaquero ¿Qué pasó? ¿Qué tengo para decirte de mi ex compadre vaquero? Tengo para decirte Que yo empecé a hacer rap en el 95 Lo conocí a él Antes del 95 Pero no lo conocía como rapero En el 96 nos juntamos En una audición Donde Pitufo De un grupo que se llamaba el grupo unido Valga la redundancia Nos juntó a él A mí A otro que se llama Chaka Que es un padre de cáncer Que lo atucinaron Y el mismo Pitufo Entonces formamos el perfecto clan El grupo un perfecto clan De ahí cuando empezamos Cuando formamos el perfecto clan Empezamos el señor Manuel Guárez Y yo Anda junto Tú me entiendes Ya empezaba ya mi casa Mi hermanita ¿Sí? Mi hermanita tu la bella grande Tú me entiendes durante años Tú me entiendes una niña De unos 6, 7 años Cuando nosotros no lo conocí Me empezaba a andar junto Él la vio en pan Y todo abajo Y él se atrevió a salir en una canción A la con mi mamá ¿Cómo tú crees que yo puedo tener una mitad Con una gente así? Pero yo te voy a decir No Tú dirás no Eso pasa Porque eso no es nada Pero yo te voy a explicar ahora ¿Por qué no debió de haber pasado? Porque a ese tiempo Yo lo metí en mi casa Viví Tú me entiendes Duró como 3 o 4 meses Viviendo con su mujer embarazada Cuando su papá Le dio para afuera a él Cuando se trajo para los otros Tú me entiendes Yo le dije a él Ven Tú puedes vivir en mi casa Porque yo soy amigo tuyo Y quédate aquí por el tiempo que tú quieras Tú no te tienes que ir Tú no tienes que trabajar Tú no tienes que hacer nada Yo he trabajado de 7 de la mañana En la zona franca Hasta las 10 de la noche Y cuando salía Me lo llevaba a beber Y me iban a hacer pila y vaca Montería Por ahí Iban a ir a buscar mujer Y van Y después yo me acotaba Las horas de la mañana Para levantarme a las 7 de la mañana Tú me entiendes Yo vivía viviendo en mi casa Y vivía acotado el día entero En mi casa Ahora te voy a decir En mi casa siempre estaba limpia Tú no entiendes Porque él se encargaba De que si Si en la noche No se fue Si a ti yo Lo que sea El se encargaba De que no estar limpia La casa Pero A mí no me interesaba eso Yo le decía ¿Cómo tiene que hacer Una de eso? Tú vive aquí Porque yo quiero Estuve aquí Y te lo pago yo Y creenme Amigo Tú necesitas ayuda Eso fue lo que hablamos Tú entiendes Yo como amigo De él Lo ayudé Cuando tenía una mujer embarazada Yo tenía una mujer Y un apartamento De una habitación O sea que tú ayudarte a vaquero Esos personales Yo no lo que tuve Habla entonces De la música Ok No hay problema Pero esto es lo personal En lo personal yo lo ayudé Yo creo que lo ayudé Como amigo Cuando le dije a él Alejate de la droga Tú me entiendes Decía eso Alejate de la droga Vaquero usaba droga Sí Entonces Anteriormente decía Alejate de eso Tú me entiendes No traiga eso a mi casa Yo te acepto como tú seas Y yo sea amigo tuyo Aún a pesar de que Tú haga lo que sea Yo simplemente te aconsejo Como pan Para que no te pase nada No quiero que después Te vayas a poner a tracar Que te vayas a ponerse algo No se lo decían En esa forma Para que no se ofendiera Pero se lo decían De una forma mejor Y le decían Yo no quiero que tú vayas a caer En un momento Tú me entiendes Terminado La policía Te va a buscar Porque tú Quizás te va a poner En eso Lo que sé Tú me entiendes Entonces Yo lo aconsejable Le decía La policía Trata de soltar eso Siempre le decía eso Tú me entiendes Y Él Así mismo Me respetó siempre Nunca me sesionaba Y nunca me decía Dije que Que hacía nada Tú me entiendes Y nunca iba a mi casa Dije 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 Y en verdad Y el tipo Era un tipo Con honor Y con humildad Tú entiendes Él era un tipo Con honor Y humildad Cuando yo lo conocí Era Fuimos subiendo Juntos Ya van a ser Salido del grupo Ya entonces Nos dimos Parle Gente Más del grupo Se formó Ya perfecto Una La La Sonora En 2001 Tú me entiendes Empezamos Ya a ser Más adulto Más Más bacano Y ahí empiezo Yo Yo el que hace La música Yo el que hace La grabación Yo el que hacía La mesa Tú me entiendes Entonces Ahí empezaba yo O sea Aparte de eso Eso era la parte De técnica La parte De la grabación Y la parte De eso Pero yo hacía Mi vaina También Yo hacía Mi coro Yo hacía Mi verso Casi siempre Yo lo escribía Un coro Y un verso A la canción De nosotros Nosotros Yo no podía Vivirnos De ahí Porque eramos Demasiados Entonces Yo empecé Haciendo música Haciendo coro Tú me entiendes De que así Me dio Cantaba Así Va a morir Que sea Para Por favor Que no se hace Chao Para lo que sea Estamos preparados No te voy No entiendes Estamos asustados Tú sabes Eso lo escribí yo Esa canción Le gustó mucho En Santo Domingo A nivel underground La gente divulgaba Cuántos sentimientos Tiene esa canción Pero hablaba Trataba En una canción Social Porque trataba De los problemas Tú me entiendes Con la policía Con el gobierno Con esto Con lo otro Tú me entiendes Trataba de todos los problemas De cualquier problema Que tenía que ver Con la calle De cómo no vivía De la pobreza Tú me entiendes Ese tema Me lo inventé yo De ahí Tú me entiendes Empezamos Empecé yo Seguí yo Como haciendo Como coro Y eso O sea Que otro que decía Esta calle Me van a recordar Estos días tan malo Recuerdo que me hagan llorar Recordar Lo pobre que fui Tú me entiendes Yo hice eso Pero esas son cosas viejas Tú me entiendes De ahí Él empezó a ver Cómo yo lo hacía Y yo le empecé a explicar Cuando le empezaba a grabar Cuando estaba grabando Yo le decía No tú tienes que subir Tienes que bajar Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Yo le empecé a ayudar A él Yo era el que grababa Yo era el que tenía El oído Para ¿Cómo ayudaste a vaqueros? Yo era el que le hacía La música Después Se fue solo Tú me tiene que decir Yo salíse del grupo Que desde ahí Llego a grabar De un par de nosotros Que se llama Yusei Yusei Que es para mí Desde la infancia También del mismo barrio Y yo no criamos Yusei le dice Oye Wintiko Que hace la que me decían Yo me llamo un hijo Y me decían Wintiko Entonces Yusei le dice Wintiko tiene un grupo Que se llama Perfecto Clan Que él es que graba Y hace la dosis Y yo quiero que tú lo oigas Que yo quiero que tú Oiga su música Tú me entiendes Para ver si tú puedes ayudar En algo Porque Como le había dicho A Yusei Yo quiero invertir Mi dinero en algo Entonces Yusei le dio esa idea A Bombón Él no sabía Que él se iba a poner Para eso de verdad Y Bombón me llamó Y él le dio mi número Y Bombón me llamó De allá del país Y me dice Oye Yo estoy interesado En la noticia En tu música Y van a Porque yo me interesaría Producir Me interesa mi dinero Me dijo Entonces Yo vi En una entrevista De Anthony Quinn Donde salió El señor vaquero Que él dice Que Bombón Llegó Porque él quería Hacer un filtro Y él quería cantar Porque también Tampoco tiene honor Ese tipo Y es habladorísima Y habla Mira de mentira Si entonces Me decía A él Dice Una canción Que el mentiro Señor Atención Maíz Atención La república Dominicana Villano Dice que vaquero El mentiroso Hablador Traidor Es una persona Es una persona Que después Con el dios respeto Y lo ayudó Parece que Todo ese Tupefaciente Toda esa persona Lo está volviendo Loco ¿Sabes por qué? Porque como tú piensas Tradicionar A un amigo Que te dio la mano Y nunca te traicionó Nunca te dio el balda Siempre estuvo ahí Aún a pesar de que él se pegó Y empezó a coger aceite A coger aire de grandeza Tú me entiendes Que empezó a soltar A soltar todos sus amigos O sea no a soltar A echarle aceite A todos sus amigos A su baño Fue el mundo Le sacó los pies Yo no le saqué los pies Porque yo fui fiel Tú me entiendes Yo fui fiel Como pan a ver Yo me la sombra Lo aqueo nunca Porque yo fui Que le enseñé a él Yo simplemente Lo apoyaba En lo que él hacía Lo que él pudiera Porque él pudiera Seguir subiendo Tú eres malo agradecido Entonces tú sabes Que hizo ese señor Él agarró en una canción En la canción De payaso No sé cuál de ella fue Yo sé que yo le escuchaba Pero yo le escuché Una vez La canción Y él habla Que él le dio A la mujer Él le dio a la mujer Y a la hermana del gordo A la mujer del gordo Se tiene que estar Refiriendo a Freddy Goldman Porque no es a mí Tú entiendes Porque él no Hacía contacto con mi mujer Con ninguna de las mujeres Que yo tenía No creo que se lo den a barrio Legal Porque es demasiado Aperoso Entonces Te voy a decir algo Él dice Se le dio a la mujer Y a la hermana del gordo La hermana del gordo Es mi hermanita Ok Entonces Oye la historia No hace falta mi mamá Si Voy a comprar un poco Ajá El amor Que la mía siguió El amor El amor El amor El amor El amor El amor Gracias.